y hace tiempo que no escuchaba este sonido hola hola amigos esto es mundo android mania quiere saber cómo tener cualquier sistema operativo android windows linux cualquier sistema operativo dentro de una ventana de tu computador pues es lo que vamos a aprender en este vídeo de manera muy sencilla así es que vamos con la intro y mientras ves la intro qué tal si me regalas un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbase al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro vamos a poder tener cualquier sistema operativo en una ventana de nuestro computador esto como lo logramos lo logramos con un software que se llama virtual box que es básicamente un software que nos permite crear máquinas virtuales que es una máquina virtual es básicamente poder emular un computador con recursos de ram disco duro almacenamiento dentro de nuestro mismo computador para poder hacer una instalación como si se tratara de un computador nuevo esto para qué sirve porque dirán ustedes bueno así que gracia tiene tener un sistema operativo sea android en linux o windows mismo dentro de nuestro computador sirve para muchas cosas supongamos que ustedes quieren probar aplicaciones de android sin tener que instalarlas en su celular pues instalan una máquina virtual con android y prueban todas esas aplicaciones otra vez por ejemplo si quieren probar programas en windows y que de pronto ustedes sospechan que son maliciosos pues crean una máquina virtual le montan un sistema operativo con windows y ahí pueden instalar cualquier cosa sin que eso afecte su computador principal por ejemplo para instalar linux irse familiarizando con este sistema operativo entonces pues aplica para muchos entornos así es que no le demos más larga a este tema y comencemos porque es muy sencillo tener una máquina virtual y para poder tener una máquina virtual vamos a utilizar virtual box que es un software completamente gratis no es una demo no es un trial es un software completo muy completo con el que podremos tener cualquier sistema operativo dentro de nuestro computador con windows bien acá simplemente descargamos la versión para nuestro sistema operativo en este caso windows pero si ustedes tienen linux mac también pueden descargar este software sin ningún inconveniente este software es de oracle así es que es un software muy reconocido bien acá simplemente descargarlo y una vez lo descargamos simplemente comenzamos a instalarlo y una vez instalamos virtual box simplemente lo ejecutamos pero antes de explicarles la funcionalidad necesitaremos la imagen de un sistema operativo el que queramos tener dentro de nuestro computador en nuestra máquina virtual si quieren linux sorin es una muy buena opción es una imagen muy liviana una versión de linux muy liviana si quieren android acá también les dejo una página donde pueden descargar una imagen de android y tener algo muy parecido a lo que sería un chromebook también es una muy buena opción o si quieren una versión más conocida de linux también les puedo recomendar un punto es la distribución más difundida a nivel global de linux porque es muy amigable y finalmente si quieren una versión de windows windows 11 windows 10 windows xp pues también lo pueden hacer sin ningún problema porque en virtual box podremos tener cualquier sistema operativo ahora si volvamos con virtual box acá simplemente le damos clic en nueva vamos a crear nuestra primera máquina virtual el título acá en el nombre de la máquina puede ser cualquier nombre cualquiera el que ustedes quieran para poder identificarla sobre todo estos útiles si tenemos varias máquinas virtual en este caso mi primera máquina virtual va a ser con linux con una versión de linux con sorin que es una de las versiones que más me gusta por la oliviana si se fijan apenas colocamos sorin ya la herramienta detecta que es una versión de linux y nos coloca todos los parámetros entonces esto es algo que me gusta muchísimo porque nos va a guiar sobre todo cuando no conocemos mucho de este tipo de configuraciones acá esto es clave es la memoria ram que nosotros le queremos dar de los recursos que ya tienen nuestro computador obviamente no le vamos a dar el máximo porque se nos colgaría el computador es decir si tenemos 8 gigas de ram pues le vamos a dar dos o cuatro o tres más o menos ser equilibrados y vamos a crear el disco duro esto lo hacemos por defecto acá podemos que podremos cambiar la ubicación en mi caso vamos a definir el espacio yo lo voy a dejar de este espacio de 10 gigas y voy a ubicar otra partición del disco duro porque pues el disco principal él se está un poquito lleno entonces ustedes lo pueden ubicar o lo dejan por defecto donde donde virtual box lo deja como predeterminado no hay ningún problema bien acá simplemente creamos y ya quedó creada nuestra máquina virtual y este paso es importantísimo es decir cómo vamos a llamar la imagen entonces para eso le damos clic derecho en configuración nos vamos a almacenamiento ahí está el disco duro creado el disco virtual y en la unidad de disco óptico vamos a seleccionar la imagen iso que descargamos del sistema operativo que ustedes quieran crear aquí simplemente yo me voy yo lo había descargado en el escritorio ahí coloco la imagen de sorin linux y ya queda creada nuestra imagen para poder cargar el sistema operativo es decir acá es como si estuviésemos creando una unidad virtual de cd o de dividir donde le decimos que esa unidad de dividir se comporte como si tuviese por dentro un cd creado con la imagen iso y poder hacer la instalación y acá simplemente ya le damos iniciar y si se fijan ya nos carga el inicio de la imagen como si fuésemos a instalar normal como si hubiésemos reiniciado el computador y hubiésemos arrancado desde una usb o desde una unidad decidido dividir ahí ya nos mostrará las opciones en cada caso porque obviamente depende del sistema operativo que queramos instalar en nuestra máquina virtual pues los pasos pueden variar en este caso yo estoy instalando linux no les voy a explicar el paso a paso de cómo se instala linux pues pues porque hay muchos tutoriales acerca de esto de hecho yo les dejo en la descripción cómo se instala sobre linux para los que quieran saber entonces pues la finalidad de este vídeo es aprender cómo se usa virtual box como creamos una máquina virtual listo acá como se pueden dar cuenta ya terminé de instalar sorin esta es una de las versiones que más me gusta de linux porque es liviana y es muy versátil y corre muy bien en casi cualquier computador no importa que sea viejito y por supuesto la interfaz y sus iconos me parecen excelente y otra imagen que quise instalar es la de windows xp porque me trae muchos recuerdos de este sistema operativo los pasos son exactamente los mismos ahí la herramienta nos predefinirá todos los parámetros porque identifica que es windows xp lo que vamos a instalar así es que no voy a repetir los pasos y comienza el proceso de instalación de windows xp ay dios mío cuántos recuerdos de la universidad perfecto y quiero que escuchen este sonido porque esto es épico este sin duda es uno de los sistemas operativos más queridos por todo el mundo y corre bastante bien de instalar chrome y abre todo perfecto las ventanas las abre súper rápido es un sistema práctico que tiene 20 años y me impresiona la verdad hace mucho que no lo probaba y me deja estupefacto simplemente la fluidez con la que corre así es que convierto al box prácticamente podremos tener cualquier sistema operativo y con la comodidad de poderlo ejecutar en una ventana en windows sin necesidad de formatear nuestro equipo ni nuestro disco duro bueno ya cerrando este vídeo yo les quiero decir que yo llevo usando virtual box desde hace mucho mucho tiempo primero porque es un software completamente libre es gratis y segundo pues por su versatilidad siempre que intentaba emular cualquier sistema operativo en la mayoría de los casos no he tenido ningún inconveniente podido hacer pruebas he podido cacharrear entonces es muy fácil crear máquinas virtuales con virtual box recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y